Música 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 Con la regidora de la Municipalidad Provincial de Siliana En el marco de los 104 años de aniversario de Siliana Se está dando la entrega de NG gratuitos a todos los niños Y aquellos que no tienen NG, que no puede ser así los niños Exacto, hemos querido incluir tal vez esta campaña dentro del programa de aniversario Con la finalidad de dar a conocer que estamos trabajando por el beneficio de nuestra población Creo que el llegar a acceder a la identidad única que se llega a través del trámite de NG Es una puerta que va a arrojar grandes beneficios al ciudadano En principio, considerando que ellos van a ser visibles ya para nuestra ciudad En segundo, que el DNI le va a permitir acceder a muchos de los programas sociales Tanto del Estado como de la localidad Incluyendo a nuestros niños que van a estar visibles Y a la vez van a poder estar accesibles a lo que es el programa de Rosso Leche A lo que es la educación misma Y cada uno de los beneficios que puede generar la identificación propia Entonces, esta campaña lo que genera es que el ciudadano pueda llegar a entrar al margen de la ley Y tener su identidad propia Y que pueda llegar a asumir las responsabilidades y consecuencias de la misma Y también los beneficios que corrobora esto Y regidora, ¿esa campaña realmente es por aniversario o no ha habido más campañas? No, es más, ya han habido varias campañas que se han venido haciendo Pero de estratos más pequeños Entonces, se hicieron a raíz de los incendios que se vinieron ejecutando en los dos centros de Nuevo Suyano En Nuevo Horizonte Entonces, y ya se han beneficiado algunos niños Entonces, esta mega campaña sí es parte del aniversario Pero vienen muchas más Ya que es parte de nuestra responsabilidad de poder apoyar al ciudadano A que obtenga esta identificación y llegue a los beneficios que trae la misma En todo caso, su área, ¿qué más viene haciendo usted o la población? Igual, el área de la responsabilidad social no solamente está ubicada A lo que es el beneficio de la identificación propia Sino también venimos trabajando por nuestros niños Con la mesa de trabajo interna de la educación de trabajo infantil Hace poco hemos ya instalado lo que es el comité multisectorial por derechos de nuestros niños También que ya va a empezar a trabajar este año para inmiscuirnos en múltiples temas Que tengan que ver con nuestra niñez De igual manera se está trabajando por lo que es el cuidado y reserva De las medidas legales que puedan tener cada uno de nuestros padres y madres y los niños mismos Parte de las actividades del aniversario también hay otra actividad que genera el área de responsabilidad social Que es la campaña legal En donde vamos a tener a cerca de 12 abogados defensores de oficio Que van a estar atentos a cualquier consulta del público Y a acceder al trámite, digamos, de demanda judicial Para que puedan cada uno de los pobladores tener el beneficio De esa manera, ¿no? ¿Dónde se va a hacer esa atención? ¿Dónde va a ser? La campaña, si no me equivoco La campaña legal gratuita está programada cerca para el 23 de noviembre En la plazuela Miguel Checo Entonces ya en su debido momento se hará la difusión respectiva Para que, así como hoy, exista la convocatoria pertinente ¿Algo más que herida? Nada, nomás comunicarles a todos los ciudadanos Que como gestión estamos trabajando por ellas Que todos somos su llana Y que dentro de todo, todos nos debemos apoyar Para que todos, cada una de las actividades de gestión salgan de la mejor manera y en beneficio de ustedes mismos La verdad, hecha noticia La verdad, hecha noticia En revistas, comentarios, noticias De que hacer diario La verdad, hecha noticia La verdad, hecha noticia La verdad, hecha noticia La verdad, hecha noticia